Sin descartarse como precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Silva Tejeda señaló que por el momento toda su energía está concentrada en cumplir como delegado de Cedesol. Yo mi calentamiento lo tengo cumpliendo los programas de Cedesol y es lo único que está en mi escenario en este momento, cumplir con el presidente de la República. En entrevista, Silva Tejeda dijo no estar de acuerdo con los futurismos, por lo que de momento está enfocado en cumplir la encomienda que le fue dada por el presidente de la República. No se valen los futurismos en este momento porque Michoacán requiere de que todos cumplamos nuestra tarea todos los días y en este momento el delegado de Cedesol está entregado totalmente a cumplir las instrucciones del presidente y a desarrollar mi trabajo como delegado. El delegado de Cedesol fue entrevistado en el marco de la entrega de recursos para la creación de 16 estancias infantiles en municipios de alta y muy alta marginación. Para Quasar TV, Sandra Sainz.